Muy bien. Bueno, como les conté ya, les conté en la introducción que en el fondo cómo vamos a enfocar esto, lo vamos a enfocar desde un punto de vista más histórico y más de desarrollo técnico, para hacerse una idea en general, según mi punto de vista, de cómo hemos llegado a la evolución, y lo que ha significado el cine para las personas, también desde un punto de vista filosófico, y por qué pasar de ser un entretenimiento de feria, ahora considerado, digamos... Ese no soy yo, el sonido no viene de mí. Vamos a... ¿Qué es lo que es esto? Es una rosa, ¿no es cierto? Si usted le pide a alguien que le explique una rosa, a alguien que no ha visto nunca una, esa persona si es más técnica podría decir que es la flor de la planta, que es una estructura de reproducción sexual que tiene ciertas características, y el propósito es producir semillas para que estas nuevas plantas puedan perpetuar la especie. Otro, tal vez más artístico, podría recitarle un poema y decir que la rosa es roja como la sangre que me sigue, corre por mis venas, con espinas puntiagúas como un alfiler cada una, hojas delicadas como papiros muy finos, y un tallo firme como una columna bien hecha. Pero esas palabras y esos conceptos no pueden reemplazar a esto, la imagen de la rosa. La imagen de la rosa, cuando nosotros la vemos, no necesita mayor explicación, sino que entra directo en nuestro cerebro. Como dijo Leonardo, un poeta sería vencido por el sueño del hambre antes de escribir con palabras lo que un pintor puede en un instante. Y como dijo Iván Turguenev, el dibujo que me muestra de un vistazo lo que podría extenderse en diez páginas de un libro. Y eso nos lleva a una de las cosas que nosotros estamos muy familiarizados y que es parte de la sabiduría popular, que es el dicho de que hubo una imagen de más que mil palabras. Y eso tiene sentido. Por ejemplo, si ustedes miran esta fotografía, que se llama El Winter y la Niña Pequeña, también conocida como The Struggling Girl, que es una fotografía de un fotógrafo que se llamaba Karen Karen, que se ganó el Pulitzer en el año 94, que apareció en la portada del New York Times el 26 de marzo del 93. Uno mira esa imagen y se arma toda una película en la cabeza sin necesidad de que nadie le explique nada. Esta fotografía se tomó y se publicó en el tiempo en que estaba toda esta crisis de la hambruna en África, ¿se acuerdan? Que salieron los cantantes, hicieron We Are The World y todo el cuento. Pero si uno mira con detalle la imagen y la analiza más, si ustedes se fijan, la imagen que parece ahí es que el Pulitzer se va a comer a la niña y se está muriendo de hambre. De hecho, Carter tuvo tantas críticas y tanto problema cuando se ganó el Pulitzer, básicamente por no intervenir en esa situación, que finalmente se suicidó más o menos cuatro meses después de que ganó el PV. Pero si ustedes se fijan en la foto, fíjense en la muñeca derecha de la niña. La muñeca derecha de la niña tiene una placa de identificación que es la que usaban los niños que estaban en los centros de recuperación de la UNICEF-Parlamentación. O sea, la fotografía, en el fondo, era una fotografía que se montó para transmitir la idea. Y eso también causó cierto vuelo y también influyó en la decisión que tomó el fotógrafo. Este signo, por ejemplo, si ustedes lo miran, no necesita ninguna traducción. Ese signo, ustedes van por una carretera aquí, en China, en Australia, en Europa, en Norteamérica, ¿qué otro continente me queda? En África, bueno, en África no hay ciervo, pero no necesitan interpretarlo, ustedes saben lo que significa. Tengan cuidado porque se va a cruzar un animal por la carretera. Y una imagen, el dicho, digamos, de una imagen vale más que mil palabras, tiene un origen biológico. Para el cerebro humano resulta mucho más fácil comprender las imágenes que las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras son otras imágenes que necesitan ser hiladas y requieren de un mayor entendimiento intelectual. De hecho, en 2013, el MIT publicó un estudio en que mostraba que el cerebro humano es capaz de procesar imágenes enteras en 13 milisegundos. Y eso es equivalente a procesar más o menos 75 fotogramas por segundo. Imagínense la capacidad de eso. El estudio ofrece evidencia que el flujo unidireccional de la información desde la retina a la corteza visual es suficiente para que el cerebro identifique conceptos completos sin tener que realizar ningún procesamiento adicional. Básicamente lo que vemos con la imagen de la niña o con la imagen del letrero, nosotros lo vemos aunque no lo hayamos visto nunca y sabemos lo que significa. Esa mayor facilidad, digamos, al interpretar y entender el entorno que nos rodea no es en los hombres el único motor detrás de nuestra fascinación con la representación. Porque estas cosas son finalmente representaciones de realidad. Y el hombre de sus orígenes ha sentido la urgencia de traducir el entorno de una forma que permita que se entienda transversalmente. Que todos lo entiendan. Si miramos acá, esta es la primera representación artística de la historia humana registrada. Es la Venus de Holfells que fue allá en Alemania en el 2008 y que está hecha de marfil de mamut. Es la representación más antigua de la historia, tiene entre 35.000 y 40.000 años de antigüedad y posee una altura que es bastante más chica de la imagen que están viendo ahora porque es un alto más o menos de 6 centímetros. Sin duda, una parte muy importante de nuestro camino como especie se ha perdido en la tradición oral que no pudo ser traducida de ninguna forma que llegara a nuestro tiempo. Nosotros tenemos un ejemplo bastante claro que es el ejemplo de la Isla de Pascua en que hay un vacío histórico y nosotros no sabemos qué pasó exactamente. Hay teorías, hay reconstrucciones, digamos, que se han hecho los arqueólogos pero no sabemos lo que pasa. Y de hecho, las tabletas de Isla de Pascua que son una forma de escritura no existe nadie hoy en día que sepa traducirla. O sea, las tabletas originales, las que están en el Museo Británico como todas las cosas que se robaron en los ingleses, digamos, entre ellas no hay nadie que sea capaz de leerla. Y las tabletas que uno encuentra en la Pascua que le venden a uno son copias, digamos, es como dibujo pero no tiene ningún significado. Y eso es bastante importante de conceptualizar. O sea, lo que no está registrado no ha ocurrido. Las primeras pinturas, las primeras esculturas cumplían una función mágico-mística porque este tipo de relato, digamos, permite unidades en grupos mayores a 150 personas a través de la construcción de creencias comunes. Y ahora nos dicen que esto no es tan importante pero ustedes imagínense que antes los grupos eran pequeños 10, 12 personas y después la gente empezó a vivir en comunidad. Y esa, vivir en comunidad, dificulta las cosas porque se llegan a conocer a todos. Entonces, el compartir un relato común nos hace sentir muy semejantes al otro a pesar incluso de no haber tenido contacto previo. Si nosotros miramos, por ejemplo, los congresos de oftalmología o de alguna otra especialidad médica uno llega y se siente cercano a los otros participantes porque sabemos que todos somos oftalmólogos aunque no tengamos el mismo idioma no hagamos las mismas cosas pero todos compartimos ese relato común. Esta, que es la primera pintura de la que se tiene registro que está en la cabena de Chauvet-Bondar que en el sur de Francia contiene las imágenes pintadas más antiguas del mundo que tienen 32.900 años de antigüedad. Y ustedes se fijan, fíjense en los detalles de la pintura. Miren, miren los detalles de los animales. Pueden buscarlos después y revisar, es una cosa increíble. El refinamiento del lenguaje y la capacidad de manipulación fina de los seres humanos fue lo que permitió el desarrollo neurológico y con esto cambios conductuales, nuevas herramientas y evolución. Este concepto es súper interesante evolución sin que esto se vea traducido en una expresión genética. El resto de los animales va evolucionando genéticamente se va seleccionando pero nosotros nos saltamos el paradigma, digamos, de la evolución a través del ADN porque vamos adquiriendo conductas que se van transmitiendo de uno a otro y eso nos hace progresar como especie sin necesidad de modificar nuestros códigos. Si lo pensamos es muy interesante. Esta es nuestra mayor ventaja que ha aumentado la velocidad de los cambios digamos, de forma que no permite que ninguna de las otras especies nos pueda seguir. Y esta ventaja que nos hace diferentes también crea, como les decía en todos los seres humanos la urgencia de trascender. Si ustedes fijan aquí esta es una columna de cómo se van llenando las necesidades de los seres humanos en general la primera es de llenar sobre las necesidades fisiológicas comer, dormir, estar calentido después la necesidad de seguridad la necesidad de pertenencia, amor la autoestima la autoactualización o sea, llegar a expresar cada uno el máximo potencial posible que tiene pero más allá de eso llegamos a la trascendencia que es una cosa que solamente tenemos los seres humanos. el objetivo de esta trascendencia es derrotar al tiempo de derrotar la muerte es dejar a los protagonistas plasmados en un medio que nos va a seguir mostrando estos protagonistas a pesar de que ellos hayan desaparecido hace mucho tiempo y eso tal vez es lo que llevó al pintor que uno de los pintores que de la caverna de Joan Pondar a poner su firma y como ustedes aquí ven es la mano esto se repite esta es la cueva de las manos que está en Santa Cruz en la Patagonia en Argentina y que son las inscripciones más antiguas en Sudamérica tienen más o menos 7.350 años fíjense en un detalle que todas las manos en Santa Cruz son manos izquierdas si se fijan ahí revisen todas las manos son manos izquierdas y eso tiene cierta lógica porque probablemente la mayoría de los que pusieron su firma eran diestros y por eso la mano que pusieron fue la izquierda y pintaron con la derecha pero la mano del pintor en Francia es una mano derecha eso significa que el pintor era sur y ahí a lo mejor que surgió en él un interés diferente a todos los otros por el hecho de ser sur esto es una escena de una de mis películas favoritas que es Blade Runner que no sé si la han visto pero les voy a hacer un pequeño spoiler aquí ese personaje de Rudolf Hauer era un clon que era el líder de un grupo de clones que eran creo que eran 3 o 4 y que Harrison Ford que era un detective que se dedicaba a eliminar estos clones porque estaban fugitivos habían llegado como fugitivos a la tierra había matado a todos sus amigos a todos quedaba solamente este que era el último de los clones y en un momento de la persecución que tienen entre ellos Harrison Ford queda colgando de un edificio y está a punto de caer y cuando caía moría y llegó este personaje de Rudolf Hauer lo toma de la mano después que había matado a todos sus amigos lo levanta y lo deja sentado y le cuenta esta historia de un edificio de un edificio All the moments will be lost in time, like tears in the rain. Time to die. Time to die. Esa escena, que no es la última de la película, pero está al final, hace que el clon sea humano. ¿Por qué? Porque si él hubiese dejado caer de Harrison Ford y Harrison Ford muere, su historia, la de sus amigos, muere con Harrison Ford. En cambio él, a pesar de todo lo que había pasado, lo rescata, le cuenta y trasciende a través de su enemigo. Y eso es una cosa que, como les decía, solamente ocurre en los seres humanos. Nuestra urgencia por traducir cada vez más exactamente las ideas, los mitos, las historias, llevó a un desarrollo técnico y a unos niveles, digamos, de perfección, que, bueno, casi perfección porque somos humanos, que alcanzó casi la realidad. Por ejemplo, aquí vemos esta pintura de Parmillano, que es un autorretrato que lo pintó en su imagen a través de un espejo convexo, aunque ustedes no lo crean en el año 1524. Tú lo miras y te lo imaginas que está vivo. La pintura evolucionó hasta crear reproducciones que eran casi reales del objeto incluido. Como por ejemplo esta, que es del año 1896, que uno lo hizo sobre el lienzo gigante, que es la reocupación del castillo de Buda en 1686, por los húngaros, pero rotando ahí a los turcos otomanos, como se ven en el suelo tirados. Fíjense en el nivel de detalle, uno podría estar aquí mirando esta cuestión todo el día, y seguiría viendo cosas, cosas y más cosas. El lenguaje, por otro lado, encontró su traducción en las letras. Y esto es súper importante, porque la historia se siente eterna. Y además, se hicieron comprensibles para todos, a través de la escritura. Como todas las cosas, el origen de la escritura no estuvo ligado a la expresión de las ideas, sino que el comienzo fue para algo muy concreto y común en todas las culturas, que era poder contar. Contar para saber cuánto dinero, cuántos bienes, cuántas tierras se poseía. Estas, que son las tablas, la tableta de Kish, es considerada, digamos, como la escritura más antigua del mundo. Y fue encontrada en Irak, en un sitio donde estaba la antigua ciudad, Sumeria de Kish, y tiene más o menos del año 3500 a.C. Nosotros en Sudamérica tenemos los quipu, que es una forma también de contabilidad, que usaban los incas a través de todo el imperio y que les permitía, digamos, saber qué es lo que estaba pasando. Luego, de que se tuvo la cuenta de todas las cosas que había, se usó la escritura para crear leyes que permitieran el orden, porque el orden es necesario para homogeneizar el cuento y después, a través de ese orden, poder florecer como cultura. Y ese es el caso del Código de Amurabi, como ven ahí, la piedra que está en el Museo de Louvre, que es de más o menos 1792, 1750 a.C. Y después, ya, una vez que teníamos las leyes, que teníamos las cuentas, que teníamos todo, se liberó la palabra escrita y se crearon y se registraron mundos fantásticos. Y la historia, descripciones, poemas, olores, sabores, sonidos, que entraban a nosotros a través de nuestros ojos. Y se logró traducir nuestro mundo real e imaginario a símbolos. Los mismos símbolos que estoy usando ahora para leer y apoyarme en lo que les estoy contando. La escritura permitió liberar al lenguaje del personaje que tenía que contarle. Porque los discursos ya no necesitan que esté alguien emitiendo, recitando, memorizando. Se escriben y se liberan del tiempo. Se utilizan las mismas palabras siempre, porque están escritos. Esta es la epopeya de Gilgamesh. Es la narración más antigua que existe en el mundo. Es del año 1800 a.C. Se basa en cinco poemas independientes, entre ellos sumerios. Y como les decía, cuenta las peripecias de Gilgamesh. Escrito y recopilado, 1800 a.C. Escrito. O sea, eso es de los 3.800 años atrás. ¿Y qué gracia tiene aparte de ser la primera? Que ustedes en Amazon la pueden comprar. Y la pueden leer. En el año 2020. Eso, como concepto, es increíble. O sea, si ustedes se ponen a pensar, que van a estar leyendo las mismas palabras que leyeron otras personas y el mismo documento exactamente igual que leyeron hace 4.000 años atrás. ¿Quién no se acuerda del discurso de Churchill? Que se ha escuchado muchas veces en la Cámara de los Comunes respecto a aquello con Alemania. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing, we shall never surrender. Winston Churchill era bueno para hablar, bueno para discursear. De hecho, él se ganó el Nobel de Literatura en el año 1953. ¿Y quién no se acuerda también el discurso de Martin Luther King? Que lo hizo el 28 de agosto del 63, el día de mi cumpleaños, 5 años antes de que yo naciera. Que también fue Nobel, pero Nobel de la Paz, en el año 64. El discurso de I have a dream. De que seremos todos iguales y que los blancos y los negros van a vivir juntos y van a ser comunidad. Si bien la escritura democratiza en teoría todo lo que tiene que ver con lo humano, haciendo que potencialmente todos pudiéramos vivir en primera persona las historias y los relatos y las descripciones de los lugares y las comidas y las recetas, etcétera, la alfabetización incluso en nuestros días no es un bien que haya penetrado en el 100% de las personas. Entonces, aunque se logra la traducción en forma casi perfecta, la liberación que se alcanza a través de esto es solo parcial porque necesita que la persona sepa leer. Y aquí se produce una cosa súper interesante, que es la aparición del teatro. El teatro aporta una nueva forma de liberación, que es una forma de traducir volviendo atrás. Porque si ustedes lo miran y lo analizan en criminal, ustedes tenían un relato oral, ¿no es cierto? Que se cambiaba de persona a persona hasta que alguien lo escribió y el relato permaneció sin cambiar. Pero no todas las personas eran capaces de leer. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se pasó ese relato escrito a una representación a través de la personificación de nuevo del relato. O sea, volvimos hacia atrás. Hicimos como un crossover, nos fuimos para atrás y empezamos a contar el cuento como era el cuento original, pero mucho más rigurosamente porque teníamos una base que estaba escrita. En el teatro tenemos palabras escritas, actores, colores, pinturas, una suma de recursos, de todos los recursos que tenemos disponibles para traducir. Y eso lo hace perdurarse nuestros días. Pero no libera en sí mismo el tiempo, pues depende de la presencia física. Y entre un día y otro es distinto, aunque participen los mismos actores. El actor puede tener más sueños, tener más sed, tener la boca más seca, y tener otro acento, etc. Entonces no es una cosa perfecta. No es perfecta. Para las imágenes perfectas, también es un cambio súper importante y súper fundamental el nacimiento de la fotografía. Que nació, como saben ustedes, a través de la heliografía, que es primero que la imagen es negativa, que es una obtención de imágenes directa, en una placa directa por acción de la luz. Y fue creada por este flaco Joseph Nisephor Nipse, en que las expresiones, como les decía, se hacían en el positivo directo. Él se demoraba 6 o 8 horas en estar expuesto a la imagen para poder obtener, digamos, los cambios en la placa. Nipse dividía en dos tipos las imágenes que obtenía. Las reproducciones de grabado las llamaba heliograbado. Este es el primer heliograbado, o el más antiguo heliograbado que se conserva, que lo hizo Nipse en el año 1825, con una copia de un grabado del siglo XVII que mostraba a un joven llevando un caballo. A las imágenes captadas en la mente natural, que nosotros llamamos fotografía hoy día, es la llamada puntos de vista. Y necesitaba, como les decía, largas horas de exposición. Esta es la primera fotografía de la historia que se conserva. Es de 1826, y la hizo él desde la ventana de su granero en Saint-Luc de Bahrain, en Francia. Y ustedes miran la placa, no se entiende nada. Pero eso es más o menos lo que hay. Hay una construcción, hay un árbol al fondo, esa es la imagen, digamos, impresa en papel, de lo que se obtenía, y esa es una imagen en colores también de la misma placa digitalizada. Después, William Henry Fox Talbot inventó el proceso negativo-positivo, entre 1835 y 1839, y lo patentó en 1841 como calotipo. Y esto que gracia tenía, que por primera vez se podían hacer cualquier cantidad de impresiones de una sola imagen desde un negativo. Este es el negativo más antiguo que se conserva, que es una ventana, digamos, ahí con los palitos que se cruzan. Y esto se la fechó él en agosto de 1835. Esta es la primera impresión fotográfica de un daguerrotipo, hecho por Luis Jacques Mandé Daguer en el año 1837. Esta es la foto más antigua del mundo que se conserva. Las fotos en calotipo, que fueron las primeras que se desarrollaron, eran un poquito menos definidas como se veía a la izquierda, y con el tiempo iban adquiriendo un tono más ocre amarillento, por lo que se dejó de usar, y predominó el daguerrotipo. Esta es una foto de José de San Martín, cuando ya estaba bastante mayor, que está en un retrato que está en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, y que está fechado en 1848. Esta es la primera fotografía de seres humanos de la historia. También hecha por Daguer en 1838, y se ven allá abajo a la izquierda, esos dos personajes, se ve un personaje que tiene un pie arriba de algo, puede ser que le estén lustrando los zapatos, puede ser que le estén ayudando a hacer alguna cosa, no se sabe, porque no hay ningún detalle, no se sabe quiénes son las personas que aparecen en la foto. Este, esto es, bueno, todas estas cuestiones que estoy mostrando es histórico, pero este conceptualmente es único. Es un autorretrato de un personaje que se llama Robert Cornelius, que se tomó en Filadelfia en el año 1839. Es la primera fotografía de una persona con detalle. O sea, esta es la primera persona, que está muerta, digamos, que nosotros sabemos que era así. Sabemos directamente que era así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si él se hacía un retrato, su imagen pasaba por cómo lo percibía el fotógrafo, el pintor. El pintor lo pintaba lo más parecido posible, pero igual tenía su influencia. Aquí no. Aquí es la imagen. No hay interpretación. Es la imagen directa. Ese que está ahí es Robert Cornelius. Nada más. Y él va a ser Robert Cornelius ahora, y va a ser Robert Cornelius en 500 años más, y va a ser Robert Cornelius en 1000 años más. De hecho, como les decía ahí, en la primera selfie de la historia, de hecho, el Robert escribió detrás de la fotografía, The First Light Picture, la primera fotografía liviana alguna vez tomada, que se aplica bastante bien al concepto de selfie que tenemos hoy en día. Este es una imagen digitalizada por computadora, colorizada del mismo personaje, pero como les decía recién, él no es Robert Cornelius. Más o menos como podría haber sido Robert Cornelius interpretado en la computadora. Pero la imagen de la izquierda es Robert Cornelius. Es él. A pesar de que no lo conocimos, a pesar de que se murió hace 180 años, él es Robert Cornelius. La primera persona en la humanidad que alguien pudo ver después de que murió. Y eso es súper interesante, porque la fotografía, de alguna forma, liberó la pintura del operador. Porque permite mostrar un instante real detenido en el tiempo. Uno cree en la fotografía. Aunque la imagen sea muy pobre, o apenas es perceptible, cree porque es real. No depende de la interpretación de nadie. Traduce en forma cruda y real la parcialidad que refleja una placa, que es una placa inanimada. Aquí vamos a ver una serie de fotografías. Esta es la primera fotografía de una mujer, tomada en 1840. La primera fotografía de la luna. La primera fotografía del sol, en 1845, con las manchas solares. La primera fotografía bajo el agua. Sería una jala que se vea el nivel, pero nada más. La primera fotografía aérea, lo que se conserva. Aquí es una vista en la ciudad de Boston. La primera fotografía en colores. Que es una escarapela. Parece que le pones coplay, pero no. La primera fotografía en colores de un paisaje en Francia. La primera fotografía de un rayo. Ese es un rayo. La otra era dibujo de rayos. Ese es un rayo. La primera fotografía bajo el agua de una persona. En 1926, la primera fotografía en colores bajo el agua. En 1946, la primera fotografía de tomada del espacio. 1957, la primera fotografía digital. la primera fotografía de la Tierra completa. La primera fotografía publicada en internet, 1992. la primera fotografía en la Tierra. La primera fotografía que se ha vendido. Seis millones y medio de dólares en Fantasma. Como ven ahí. fíjense los tiempos es increíble eso y todo lo que ha pasado y que uno lo normaliza como que es algo que está ahí, que siempre ha estado ahí y no es así la fotografía permite incluso al igual que el teatro llevar la fotografía de una pintura por ejemplo y esa fotografía de la pintura uno la puede verse y moverse a su casa y está viendo la pintura real fotografías de pintura, esterilización de novelas novelización de relatos, todo avance y regresa con el fin último de traducir todo lo que alguien crea que merezca la pena de ser traducido esta imagen es súper interesante y creo que refleja un poco nuestro tiempo esa pintura se llama La Libertad Guidante People La Libertad Guidante de la Gente que también está en el Museo de Louvre en relación a la Revolución Francesa y fíjense esas personas que están haciendo están frente a la pintura que es una de las pinturas más famosas del mundo más representativas y más significativas desde el punto de vista de la Revolución Francesa y que están haciendo no están mirando la pintura a través del celular no están mirando la pintura a través de los ojos y ahí me recuerda esta frase digamos de José Saramago el novel de la literatura portugués digamos en su ensayo sobre la ceguera que dice creo que nos estamos quedando ciegos creo que estamos ciegos ciegos que ven ciegos que viendo no ven la pintura desde ahí se pudo dedicar a crear experimentar a desarrollar a innovar liberando a los pintores de la realidad y traduciendo sentimientos emociones sueños sin deberse a la imagen y ahí surgen un montón de movimientos nuevos por su obligación con la realidad estaba saldada con la fotografía o sea alguien quería alguna cosa para ver cómo era de verdad tomaba una foto no necesitaba que hiciera una pintura y así surgen por ejemplo las pinturas me encantan digamos de Roberto Mata que no tienen nada que ver con la representación de la realidad como nosotros conocemos como esta que está en el Museo de Arte de Nueva York que es de 1946 y si juntamos todo todas estas cosas pintura, escultura, música escritura, teatro, fotografía todos estos productos tienen como desde el comienzo el fin de traducir a nosotros mismos al mundo que nos rodea y la relación que tenemos nosotros con el mundo y para qué para derrotar al tiempo para vivir para siempre para trascender el cuerpo físico evolucionar sin seguir las reglas y liberarnos de la materia en nuestro camino temporal el sin entonces surge como la solución definitiva de nuestra urgencia de trascender y ahí incorporando a todos los anteriores elementos como los distintos alfabetos que se conjugan en un lenguaje nuevo y que si nos libera del tiempo y de la temporalidad esto es la primera película en la que se tiene registro que se llama El caballo galopando que la hizo en 1878 un señor que se llama Edward Muybridge la historia de Muybridge es súper interesante él era un un escocés que 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 fue a los 20 años de Estados Unidos a vender enciclopedia y en 1860 en un viaje en diligencia la diligencia se volcó y tuvo un accidente súper grave se tuvo que volver a Inglaterra y tuvo como 3 años recuperándose y se dedicó a la fotografía en ese aprendió a hacer fotografía y volvió en 1867 siete años después a Estados Unidos y se hizo famoso en el mundo entero por una fotografía que tomó del valle de Yosemite después también se hizo famoso porque en el año 1874 disparó y mató a un señor que se llamaba Harry Larkins porque lo pilló con su esposa y el jurado lo absolvió porque según ellos interpretaron que se trataba de un homicidio justificado pues si lo hubiesen condenado tal vez no habríamos tenido todo el desarrollo que tenemos ahora yo estoy de acuerdo con el jurado si encontré a un señor y lo matás y qué más justificado puede estar digamos el zoopraxiscopio desarrollado por Mubrich marcó el inicio del cine y de las películas era un proyector de luz muy primitivo en que se presentaban imágenes secuenciales en un disco de cristal imagínense rotatorio y eso creaba la ilusión óptica del movimiento y él con eso se dedicó al estudio del movimiento de las personas y animales ¿por qué hizo esa cosa Mubrich? ¿y por qué de dónde sacó la plata? en ese tiempo el que le pasaba el billete a Mubrich para investigar esta cosa de los movimientos tenía una apuesta con sus amigos para ver si el caballo cuando iba galopando tenía en algún momento las cuatro patas en el aire o siempre había una pata tocando el piso esa era la duda y no había cómo saberlo porque tú podías decirme a mí no, pues yo vi que el caballo tiene las cuatro patas en el aire y el otro te puede decir es que yo vi que el caballo tiene una pata en el aire porque hay gente que es capaz de hacerlo por ejemplo Leonardo tiene un dibujo de una libélula en que él muestra que las alas de la libélula de adelante se mueven hacia arriba y las alas de la libélula de atrás se mueven hacia abajo y él lo tiene dibujado y muestra el movimiento así ese movimiento es imperceptible por el ojo humano normal el 99,99% de la gente es incapaz de verlo y uno podría decir Leonardo se pegó un salto nomás y dibujó y tuvo suerte que era como se movía la libélula y no porque él hizo el dibujo explicó abajo por escrito que las alas de la libélula se movían las de adelante las primeras alas hacia arriba y las posteriores hacia abajo o sea él era capaz de ver cosas que el resto de la gente no veía pero ahí como no estaba Leonardo para cortar el queque en la puesta Woodridge desarrolló un sistema que era bastante primitivo y consistía en tomar fotos secuenciales entonces lo que hacía ponía en este caso pusieron 24 cámaras en secuencia y el caballo pasaba cortando esos hilos y cuando tocaba el hilo el hilo disparaba a la cámara y manteniendo las imágenes secuenciales que fue lo que permitió finalmente mostrar este caballo galopado Woodridge se fue a hablar con Edison para porque Edison había inventado recién el fonógrafo y a Woodridge se le ocurrió que podrían usar este sistema de predicción extender el zooproxiscopio combinarlo con el fonógrafo y hacer proyecciones sonoras cástate en la cabeza Woodridge Edison le dijo no, no, no no, no tu idea es muy mala así que no yo no tengo ningún interés Woodridge se devolvió a hacer su trabajo digamos en movimiento humano y animales y a Edison le copió la idea y se quedó con la idea a él y estuvo muy cerca de inventar el cine a Edison patentó una cosa que se llamaba el cinefascopio en 1894 que lo creó uno de esos ayudantes que se llamaba William Dickson y el cual sin embargo solo permitía funciones muy limitadas ahí le falló el ojo a Edison Edison es súper cabrón y aquí le voy a contar varias cosas que van a de repente cambiar un poco la imagen que tenían de él él tiene 1300 patentes en total de mucha gente que trabajaba para él 1030, 1090 en Estados Unidos y el resto en Europa esta es la primera película que obtuvo Edison en su laboratorio que se llama El saludo de Dixon Dixon fue el que inventó el laboratorio dura 3 segundos ese que está ahí es William Dickson moviendo el sombrero esos son dos empleados de Edison que están haciendo como que boxean que no sabemos los nombres y que se llama Hombre Boxeando y también se hizo en 1891 Este era el sinetoscopio el sinetoscopio es una máquina traga moneda que permitía que solamente una persona mirara ¿se fijan que hay como unos visores arriba? ustedes ponían la moneda y miraban por esos visores y les mostraba un corto un corto muy cortito y ustedes ahí si querían ver el resto de las cosas tenían que ir poniendo moneda moneda, moneda, moneda hasta que lograban ver todo Edison se sintió tan confiado con esto porque esto cuando lo sacó era grito y plata o sea en Estados Unidos en Europa en todas partes estaba lleno de de salas de sinetoscopio y no quiso pagar la patente internacional y ahí fue donde la cagó nos vio la oportunidad digamos de la proyección masiva este es el sinetoscopio se fija la persona mira y se ponía esas especies de forontoscopio con lo que obtenía el sonido de la de la de la de la proyección aquí les voy a mostrar algunos cortos por ejemplo esta mujer disparando un rifle estos son cortos recuperados de sinetoscopio estos dos flacos bailando que lo encuentro medio raro pero bueno estas japonesas bailando todas estas son películas originales todo original esta acróbata el musculoso con pañales esta es una comedia fíjense una especie de comedia donde viene persecución rotura de plata etc esto es lo que uno observaba pero observaba un solo corto entonces tenías que poner la moneda mirabas este te pasabas para el lado ponía otra moneda mirabas el otro corto y así se entretenía la gente uno pensaría que en ese tiempo y eso es una de las cosas más importantes yo creo de Edison que las cosas eran como más libres pero no había una guerra por las patentes de cosas y por los derechos económicos y derechos de explotación de todo de hecho esta que es de 1894 es la primera película con copyright es una película que dura 5 segundos es una asistente de Edison que se llama Fred Ott que aspira tabaco y estornuda ahí y estornuda es la primera película que tiene copyright de la historia de 1894 pero aquí vamos a cambiar esto esta sí de verdad es considerada la primera película de la historia porque se proyecta hacia afuera no necesitáis mirar por los oculares sino que la proyecta teóricamente en una sala se llama la escena del jardín en Rundheim de Louis Leprince de 1888 acuérdense que Edison empezó en 1891 hizo su primera película para el cinematocopio este flaco la hizo en 1888 tres años antes y lo que muestra aquí es aparece el hijo de Leprince que es el eterno su suegra el suegro y una amiga de la familia que estaba en el jardín de hecho ustedes miren ahí la señora que está la segunda persona que aparece a la izquierda es la suegra y se murió 10 días después que se filmó así que les quedó el recuerdo de la suegra miren que afortunados y por qué esto es importante si ustedes se fijan acá esta fue la primera cámara proyector de la historia y la patentó Leprince en el año 1886 en Washington el número de patentes y todo y esta es la mejora del método porque esta tenía un solo lente y la película iba rotando si ustedes se fijan en la otra eran 12 lentes que iban tomando fotos secuenciales la otra no empezó a utilizar la película digamos continua y eso permitía también tener una mejor calidad y permitía un enfoque esta la patentó el 10 de enero de 1888 este es el señor Leprince que nació el 28 de agosto de nuevo mi cumpleaños de 1842 y desapareció en Dijon el 16 de septiembre de 1890 que es el día del cumpleaños de mi hijo mayor esto es súper interesante para la parte histórica en 1898 el hijo que aparecía en la película tuvo que ir como testigo de la defensa en un caso presentado por Edison contra la compañía que estaba vendiendo las cámaras que había inventado este señor Leprince la demanda afirmaba que Edison era el primer y único inventor de la cinematografía y por lo tanto todos tenían que pagarle a Leprince no se le permitió presentar las dos cámaras de su padre como evidencia y finalmente el tribunal falló a favor de Edison pero después de un año el fallo fue revocado y el señor Leprince nunca alcanzó a hacer una proyección de alguna película porque como sale ahí desapareció misteriosamente y nunca lo pillaron desapareció en 1890 hay gente que dice que lo mandó a matar la familia por deuda otros que dicen porque tenía un pasado una vida medio turbulenta pero hay gente que dice que lo mandó a matar a Edison para no tener problemas con la patente del cinematógrafo que él había digamos logrado antes que él de hecho el hijo Adolf que fue el que testigó acá en 1898 en 1900 lo encontraron muerto con dos balazos en la cabeza y tampoco se logró digamos identificar quién lo había matado esta ya empezamos con la primera película que es la salida de la fábrica Lumière en Lyon de 1895 de Louis Lumière es el primer documental de una película muda considerada la primera producción en la historia del cine y se exhibió en Francia en 1895 con una duración de 46 segundos se hicieron tres versiones que son más o menos parecidas y se hizo apenas 33 días después de que se había logrado la patente si ustedes se fijan aquí uno sabe que es una película porque se recuperaron las tres versiones entonces en una versión sale la gente hacia un lado el perro que se movió ahí apareció y después desapareció ahí cruzó por el frente después va a salir un señor en bicicleta y va a salir un carro atrás que viene ahí el perro va a salir al carro en otra de las versiones el perro le tira un moldisco el flaco que va siguiendo con la bicicleta la filmaron en distintos días entonces ahí uno sabe que no es una cosa fortuita sino que ahí en la otra versión se fijan y la gente dobla para otro lado son las mismas personas y ahí está el perro le tiene un ladrillo a una señora que hace bien esta que se llama el regador regado de 1895 es la primera película con argumentos fíjense aquí está el jardinero de Lumière el protagonista después está ese joven que pisa la manguera se corta el agua por supuesto empieza a venir la manguera y que lo que hace el chico le saca el pie de la manguera y el flaco se moja después lo sale persiguiendo lo trae y le ve un par de patas en el podo para escarmentarlo por lo que había hecho si miramos esto este es el primer trabajo de cine en que se empleó un argumento que se hizo la filmación a través de una historia que estaba prehecha es la primera ficción cinematográfica y la primera película cómica formó parte de la primera sesión de cine por la que se pagó una entrada el mismo 28 de diciembre de 1895 y es la primera película en que un actor cobra por aparecer en ella que a pesar de que era el jardinero de Lumière le pagaron se llamaba François Clerc y también es la primera película que tuvo un afiche publicitario que era ese donde se ve el jardinero mojado en la cara y el niño escapando de él cuando se enojaba antes del 28 de diciembre se habían hecho predicciones que eran consideradas como experimentos que era lo que hacía Edison delante de científicos y ambos digamos hermanos consideraban al cine como una aventura que no tenía mucho futuro por eso la primera predicción se hizo en un café muy chiquitito un café de pocos metros cuadrados porque si no había tanto público y fracasaba esta predicción pasaría y se perseguía y se podrían dedicar a las otras cosas sin que nadie le estuviera digamos hinchando ahí están los dos hermanos August Marie y Louis Jean el Goumier que fueron los inventores ya los padres ya los más reconocidos del cine este fue el primer hit de la historia del cine el primer blockbuster quien le ha llegado a un tren a la cadernita de la ciudad uno lo mira y encuentra que no tiene ninguna gracia un tren que se ve mal la gente pero hay que ponerse en la situación de hecho la gente cuando veía este tren en la sala de traducción se asustaba porque pensaba que el tren venía hacia ellos y la gente salía corriendo se corría a la parte de atrás de la sala de hecho Helmut Karasek de la revista de Mana del Espejo escribió que la película tuvo un gran impacto y causó miedo terror e incluso pánico en la gente si ustedes han visto esta película que se llama Hugo aquí se recrea esa parte de la proyección cuando la gente ve el tren que viene y fíjense como se asusta y se agacha y todo es súper interesante en Chile la primera exhibición pública de cintas de los hermanos Lumière se llevó a cabo en Santiago el 25 de agosto de 1896 o sea nueve meses después de la primera proyección de Europa en 1896 el primer film chileno se estrenó en el Salón de la Filarmónica de Iquique el 30 de mayo de 1897 o sea un año cinco meses después que se había estrenado la primera película en el mundo se estrenó una película en Chile en el año 1897 fíjense que uno tiende a pensar que las cosas eran más difíciles pero yo creo que si se inventa una tecnología ahora y tener la misma tecnología en Chile un año y medio después se ve bastante difícil de esa primera película que se llama Una cueca en cabancha no hay copia la primera película que se tiene copia en Chile es un paseo a Playa Anche que se firmó en Valparaíso miren ustedes el 8 de enero de 1903 se estrenó en el biógrafo Lumière y en el teatro nacional de Valparaíso es la película chilena más antigua que se conserva esta es una historia súper interesante la hicieron los hermanos franceses en Moïcide y Maurice en Mazonier que como muchos otros gente que se dedicó al cine fue entrenado por los hermanos Lumière los hermanos Lumière entrenaban gente para filmar para manejar las cámaras para vender para todo y los mandaban a distintas partes del mundo entonces tenían una red y manejaban toda la parte cinematográfica en todos lados estos hermanos entraron en el paraíso y fundaron su propia empresa cinematográfica y como se rescató esta película los hermanos se devolvieron a Francia los hermanos Mazonier y se llevaron una copia de la película y un chileno la encontró en París y la restauró y la donó se trata de una fiesta donde hizo la empresa de ellos con 150 invitados y que muestra tres partes una cueca una casuela a la chilena y una pelea el documental se exhibió en Valparaíso con mucho entusiasmo durante muchos días y ese señor que está parado ahí es el Guaso Rodríguez que es el protagonista de la película y esta es por supuesto sin sonido y le pongo sonido para que sea un poco más entretenido pero esos son los primeros chilenos que se pueden ver reflejados en el film y ese señor que está atrás en el caballo es el Guaso Rodríguez ahí viene un pan gigante mostrando por ahí Guaso Rodríguez que se mete a la cueca con la señorita y más adelante se puede ir a pelear y después a comer y a tomar bien lo que sirve la película igual es un poco larga si no se la voy a mostrar entera pero está disponible en la Cineteca Nacional si ustedes la quieren ver en Argentina la primera exhibición de los hermanos Lumiere se hizo un mes antes que en Chile que es lo que se demoraba en llegar las cosas a Buenos Aires a Santiago en este caso a Adolfo Aiso o sea la primera formación en Santiago digamos la primera exhibición y las tres primeras películas se hicieron y se estrenaron en Argentina el 24 de noviembre o sea 11 meses después del estreno de la primera película en el mundo se estrenó la primera película argentina ninguna de esas películas se puede recuperar y este dato es súper interesante para nosotros los médicos en 1898 el doctor Alejandro Posadas un cirujano infantil argentino fue el primero que inició el cine quirúrgico él filmó como podríamos decir ahora los primeros videos de cirugía en el año 1898 ese Alejandro Posadas fue un médico y como le decía el cirujano infantil fue la primera persona en el mundo en filmar una cirugía además llevó la primera máquina de rayos a Argentina describió una enfermedad que se llama coxido micosi que es la enfermedad de posadas y el bicho que se llama coxidoides posadas y fue nombrado obviamente en su honor y todo eso lo hizo antes de morir de tuberculosis a los 31 años él como pasante como interno digamos en Buenos Aires describió el cuadro en un soldado argentino que arrastraba el problema de más o menos tres años y la piel reveló unos organismos que se asemejaban al protozoa coxida que es de la misma familia del toxoplasma el paciente se murió en el año 1898 de complicaciones de la coxido micosi pero él logró transmitir la enfermedad a un perro un gato y a un mono y con eso seguir con el estudio los hongos que produce la coxidosis son unos hongos dimórficos que tienen una forma que vive en la intemperie y después otra forma que vive en los animales digamos y uno se contagia inhalando unas cosas que se llaman artrosporas y eso produce una infección pulmonar primaria y la mayoría de los pacientes no les pasa nada son asintomáticos pero hay un porcentaje en que estas endosporas se diseminan por la economía y comprometen otras cosas ese es el artículo yo cuando leí toda esta historia me empecé a interesar le escribí a la biblioteca a la biblioteca de la escuela de medicina de la Universidad de Buenos Aires para que me mandaron una copia del artículo que fue publicado como ven ahí en septiembre de 1892 y la bibliotecaria en tiempo de pandemia tres semanas después que yo le pedí por correo sin darle ninguna otra cosa me mandó el artículo así que las instituciones funcionan es el ciclo de este bicharraco digamos forma un micelio esos micelios después forman estas especies de esporas que uno cuando respira le entran los pulmones y ahí se forman esas esas férulas que se llenan dentro de esporas que son 200 a 300 más o menos dentro de cada una y esas fundamentalmente provocan una infección pulmonar que es lo que se ve bajo esa infección intersticial y una afectación de la piel que es lo segundo más frecuente y en el ojo provocan como ven ahí un granuloma como se ve ese granuloma que se ve en la cámara anterior y esta inflamación que tiene células gigantes y como se ve ahí dentro de esa inflamación hay una espérula una espérula digamos llena dentro de esporas pero la inflamación más frecuente el componente circular más frecuente de la de la gocidomicosis es la coriolatinitis como se ve en esa imagen de fondo de ojo son los hongos los hongos patógenos más virulentos que existen y la enfermedad ocular puede ocurrir con o sin resto de enfermedad y el pronóstico depende del diagnóstico precoz por supuesto y que otros órganos estén afectados y esto esto es súper bueno esta es la cirugía del doctor Posada que se recuperó del hospital de clínica de Buenos Aires cuando se demolió el hospital de clínica en una bodega encontraron las cintas y esas cintas las restauraron y esta es la cirugía que firmó la primera cirugía filmada en el mundo en el año 1898 es una hernia inguinal como ustedes pueden ver ahí fíjense el anestesista atrás fíjense primero los mostachos de los cirujanos sin gorro sin guantes sin ninguna cosa el que está atrás es el anestesista que le va poniendo gotitas de cloroformo en la esponja si se fijan al lado hay un ayudante que tiene tomado el brazo que cruza por delante del paciente para tomarle el pulso y ver cómo está el lleno de capilar para que no se esté digamos muriendo fíjense que el paciente tiene los pies colgando cosa que ahora no se hace porque hay mejor control pero ahí tenía los pies colgando para que no sangrara en ese tiempo hay que acordarse que los cirujanos mejores eran los cirujanos más rápidos por eso había menos probabilidad de que el paciente sangrara y se mudiera aquí lo voy a adelantar porque es más o menos larga pero termina reduciendo la cuestión le pone la sutura bla 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 y esto sigue impresionante esta es la segunda cirugía que aparece que es la extracción de un quiste iletínico pulmonar fíjense como le mete cosas ahí al tórax fíjense la cara del interno de este está casi que se desmaya este flaco que está ahí mirando con cara de asco todo el rato apenas en pie también está en la biblioteca en la biblioteca argentina y lo pueden revisar si lo quieren ver entero yo lo encuentro que es súper interesante lo dijo mi amigo anestesiólogo estaban fascinados por el hecho de las gotas que le ponían anestesistas de cómo le iban controlando el pulso del paciente de la posición que tenía el paciente en la cirugía y cómo le iban cambiando eso en el tiempo la película como les decía fue rescatada y ya está digamos reconocida por las bibliotecas de París y de Bélgica como el primer documento fílmico de una cirugía en el mundo ¿qué otra cosa? bueno los argentinos tienen muchas gracias y otra cosa que encontré es que usted uno cuando piensa en películas de dibujos animados inmediatamente piensa en Walt Disney pero no la primera largometraje de animación hecho en el mundo lo hizo un señor que se llama Quirino Cristiani y se estrenó el 9 de noviembre de 1917 en Argentina es una sátira sobre el presidente argentino de la época Hipólito Digoyen quien quería limpiar Buenos Aires de la inmoralidad y la corrupción como ven han pasado 100 años y la cuesta sigue exactamente igual no hay copia la segunda película en el mundo que se hizo es esta que se llama Sin dejar rastro que también la hizo el mismo Quirino sobre un hundimiento de una boleta argentina que no se volvió un alemán al final de la primera guerra mundial tampoco hay copia pero hay algunas imágenes de la filmación este es Quirino que lo fue a buscar Disney para que se fuera a trabajar con él y él no se quiso ir a Estados Unidos y siguió trabajando en Argentina y tiene la gracia no solamente que hizo la primera película digamos muda sino que además hizo el primer largometraje de animación sonoro en el mundo o sea se tiró las dos primeras películas de animación y el primer largometraje sonoro que se llama Peludópolis aquí van a ver cómo lo hacía que es distinto él no hacía dibujos como Walt Disney él hacía monitos que los iba ordenando y los iba armando y les iba sacando fotografías fíjense además que en el negativo después sacaba el positivo y se obtenía la animación absolutamente fantástico ¿por qué se llamaba Peludó por ahí la película? porque el presidente y digo yo eso lo aprendí después con un amigo argentino que me contó le decían el Peludo y yo pensé que era porque era Peludo pero no el Peludo en Argentina le llaman a este armadillo que son de hábitos nocturnos como el presidente y que no salen nunca de su agujero durante el día como el presidente que no salía nunca de la casa y por eso le decían el Peludo este es el primer animado animación de este flaco que muestra un cortito que se llama Los que Ligan y que se refiere a la creación mira del tiempo que estamos hablando de la creación de la Liga de las Naciones y cómo los distintos países veían a la Liga de las Naciones eso es cómo la ve un inglés cómo la ve un alemán cómo la ve un francés y cómo la ve un argentino la Liga refiriéndose a la Liga que usan las mujeres es que entretenido que la primera cosa del mundo esté en la Miriam y esté escrito en español bueno por un tiempo el cine se consideró como una atracción menor y los filmes eran de pocos minutos de metraje y era como filmar una escena trataban de temas simples y eran muy baratos el puntapié inicial para empezar el cine de verdad lo hizo Georges Mélié que originalmente era un mago pero que desarrolló en el cine efectos digamos que eran rudimentarios pero que hicieron que se cambiara el chip respecto a la concepción del cine y a las cosas que se podían hacer con el cine él es Mary George Jean Mélié fíjense la cara que tiene esta foto me impresionó mucho porque si tú le miras la cara la miras en los ojos tiene ojos de sueño de soñar de estar haciendo lo que te gusta de estar sintiéndote bien con lo que estás haciendo Mélié hizo un montón de desarrollos técnicos en el cine que hizo que cambiara la forma de narrar él como les dije era un mago súper famoso que tenía un teatro en París él vendió el teatro vendió todo lo que tenía y creó el primer estudio de cine en Europa y fue el primero en hacer exposiciones múltiples usar la cámara rápida disolución de imágenes y también fue pionero en el uso de guiones gráficos si ustedes se acuerdan cuando les mostré la película Hugo que entraba un personaje al teatro y estaba parado al lado de Lumière mientras pasaba la película y la gente se asustaba bueno ese era Mélié Mélié cachete la historia Mélié era vecino de los Lumière los Lumière lo invitaron a ver la proyección Mélié fue y como era mago miró esta cuestión y dijo aquí está esto es el futuro de la entretención esta es una película de Mélié de 1903 fíjense que la película es en colores él pintaba a mano la película fíjense las burbujas como saben fíjense que hay pescaditos en pulpo de verdad delante de los personajes que están flotando y eso lo hacía porque proyectaba una sobre otra dos películas que permitía que se vieran así ahí llega el A revive a los marineros del barco que se hundió y se los lleva él se dio cuenta del potencial y de estas cosas por accidente como ocurre en muchas cosas porque un día estaba filmando una escena y la filmadora se trabó y él no se dio cuenta y pasó un lapso de tiempo sin filmar y después volvió a funcionar y después recuperó la película y se dio cuenta que había una parte que no tenía nada filmado y se le ocurrió cortar esa parte y pegar los dos segmentos y se dio cuenta que con eso podía crear efectos sacar cosas y meter cosas y inventó la edición en el cine para muchos digamos yo me incluyo es uno de los padres del cine como arte por todas las cosas que fue desarrollando quien no se acuerda de esta imagen es que es una imagen icónica del cine que aparece en todas partes y se refiere a esta película que es el viaje a la luna de George Maria que es la película más conocida aquí yo les voy a mostrar un extracto de la película que muestra los astronautas los técnicos construyendo la cápsula lunar los astronautas ahí llegan a revisarla después muestran los astronautas subiéndose a la nave despidiéndose el público que los fue a dejar ahí esas señoritas metiendo el cohete en un cañón porque esta cosa la van a disparar con un cañón fíjese ahí disparan el cañón y sale el cohete y el cohete se empieza a acercar a la luna el cohete aterriza en la luna se bajan los astronautas conocen a las helenitas y después vuelven a la tierra nos siguen como héroes etcétera es súper entretenida la película va a ser de 1902 Lumier trató perdón Melier trató de comprar la Lumier la proyectora pero ellos no quisieron así que él tuvo que ir varias veces y copiársela inventó una propia ¿por qué es tan interesante que haya sido un mago el que el que le encontró y el que vio el potencial distinto del cine? porque los magos trabajan mucho con la ilusión y ahí entramos nosotros los magos trabajan mucho con un concepto que se llama la ceguera inatencional que es la incapacidad que tiene uno de detectar algún estímulo cuando se encuentra ocupado en otras cosas que están captando la atención y esa es una estrategia que usan los magos para hacer desaparecer monedas etcétera y obviamente esa ceguera inatencional no tiene nada que ver con ceguera porque las personas ven pero es una técnica que es difícil de explicar pero aquí es la verdad de transmitir un comercial de ese auto y aquí la persona empieza a mostrarle que el auto tiene una línea muy deportiva y los neumáticos fíjense claro los neumáticos que es muy rápido que tiene muy buen movimiento que el auto está perfecto y les dice después si se han dado cuenta de lo que ha pasado mientras él le está contando del auto y dice que el auto le distrae y le roba la atención porque miren lo que ha pasado con la calle el avan cambió con un taxi la moto se cambió con un bicicleta una mina con un chancho en las manos y todo cambió frente a nosotros y no nos dimos cuenta eso es ceguera inatencional yo creo que voy a parar aquí un poquito yo creo que sería yo creo que sería bueno que paráramos aquí porque queda la mitad todavía así que no fue no pude cumplir mi intención de mostrarles todo ya viene empieza a aparecer la parte ya más de historia del cine y la parte más técnica para poder analizar películas y todo así que yo digamos les propongo de dejarlo hasta acá y hacer una segunda sesión cuando ustedes quieran para completarlo porque ya ha dado mucho rato ya la parte más técnica es os cosas las 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 las